Esta réplica del patio de la calle Trueque número 4 La hemos construido de manera totalmente artesanal a escala 1.20 Para su construcción se han usado diferentes materiales como papel, madera, metal, piedra, barro El suelo está realizado con piedras de colores pintadas a mano, una a una, en tonos ocres y con losas en barro Tratadas con pátinas para envejecerlas Las cejas son de barro y también están tratadas para conseguir en ellas el paso del tiempo y las humedades Se han realizado alrededor de 1.600 unidades Las paredes están tratadas con una capa blanda que asemeja las texturas de las paredes de las casas antiguas Todas las ventanas y las rejas son diferentes, realizadas a mano tal como se encuentran en el patio original Las ventanas son de madera y las rejas de metal soldadas Ventanas y ventanales tienen pequeñas cortinas realizadas con encaje de bolillos de principios del siglo XX ¡Gracias! 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 Podemos contar más de 130 macetas, jardineras y macetones Que decoran el patio con un total de unas 1.400 flores Estas están realizadas con papel sobre musgo tratado de forma natural La iluminación la componen 7 faroles de exterior que emiten una luz que asemeja a la de los patios cordobeses Para la realización de esta obra se han empleado alrededor de 800 horas de trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!